Este segmento es presentado por Sesmi Deng. Termina tu prepa en un mes o estudia una licenciatura ejecutiva en línea y cumple tus metas. Si algo aprendí en todo este tiempo es que uno puede tener talento, uno puede tener carisma, uno puede tener todo. Pero si no es constante, no trasciende las redes sociales. Porque imagínense que es como una vorágine constante de contenido masivo y hay que estar, ¿no? Entonces hay que estar haciendo contenido, trabajando, ¿qué nuevo puedo hacer? ¿Cómo me puedo reinventar? ¿Es arduo o sí? De hecho creo que es mucho más arduo de lo que la gente piensa, ¿no? Ah, los videitos, no, les juro que es un trabajo constante. Y he trabajado muchísimo más en este rubro que en mis otros trabajos anteriores, en la productora y demás. Esto es muy intenso. Gracias por vernos. Comparte este video, utiliza nuestro código de descuento y cumple tus metas ya. ¡Gracias!